Bueno, la verdad que estamos re contentos porque para nosotros salió un 10, pero bueno, el jurado la tiene atada, son gente que sabe, pero nosotros estamos contentos porque bueno, para nosotros ya es una nueva experiencia, es algo que estamos disfrutándolo mucho y lo pasamos genial, genial, por eso. Y para lo que venían saliendo los ensayos salió muy bien. Por eso, por eso, para nosotros es un 10, por la cuestión de que estamos siendo felices, disfrutando de algo que yo estoy aprendiendo a hacer, algo que ella ama hacer y nos complementamos, así que creo que estamos muy contentos. ¿Ya se ponen a ensayar para el segundo? Sí, ya nos ponemos a ensayar, si Dios quiere, mañana no más. A ver si la gente adivina, van a invitar a alguien, ¿no? Tenemos que invitar a alguien, esperemos que la gente, bueno, adivine. A ver si adivinan y después vemos si... Estiramos, no es de Argentina. Dale, tres pistas, no es de Argentina. Ah, no es de Argentina. No es de Argentina. Espera, no, ya. Tienen un baile muy reconocido. ¿Uno solo? Es como el baile de... Ah, icónico, claro. Sí. ¿Y qué otra vez? Y no es joven. Y no es joven. Ahí está. O sea, ¿más cuánto? ¿Más 30? Más 40. Más 40. Sí, más 40, más 50. Sí, sí, más 50. Más 60. Por ahí, por ahí está. Buenísimo, chicos. Gracias. Nos vemos.